Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yadi Morales de Creaciones Yamora. En esta ocasión vengo a traerles una hermosa decoración navideña en CD reutilizado. Los dejo con la lista de materiales. Ok amigos, les dije que hoy vamos a hacer una decoración en CD, nuestra materia prima, obviamente nuestro CD, y vamos en la lista, está una imagen a color. En esta ocasión yo les traje esta navideña, es una impresión a láser. Vamos a coger un producto que se llama Cristagel y lo vamos a introducir o vamos a aplicar a nuestra imagen. Humedecemos un poquito nuestro pincel, cogemos nuestro producto y vamos a hacer trazos de arriba hacia abajo en un solo sentido por toda nuestra imagen, teniendo en cuenta la cobertura que nos va a tener en nuestro CD. Vamos a hacer generosos aplicando este producto para que así mismo nos dé un excelente resultado. Vamos a agilizar un poquito nuestro proceso con un secador. Vamos secando nuestra primera capa de Cristagel. Retomamos nuestro pincel, lo secamos muy bien. Vamos a aplicar nuestra segunda capa de producto, pero lo vamos a hacer en el sentido contrario. Recuerden que la primera capa lo hicimos de arriba hacia abajo, esta vez lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Aplicando muy bien, rectificando de que no nos queden grumitos, si nos queda algún grumito lo vamos a retirar con el mismo pincel. Limpiamos, aplicamos más producto. Recuerden que debemos de dejar una buena capa. Me preguntan de otras partes, en otros países, cómo conocemos el Cristagel. La verdad pues no tengo el nombre, pero podemos reemplazar este proceso con colbón. Volvemos a hacer una capa secada. Y aplicamos una tercera capa. Exactamente igual, la última la hicimos de izquierda a derecha. Volvemos a aplicar de arriba hacia abajo. Retiramos los excesos del producto que nos quede. Recuerden que me pueden ubicar a través de mis teléfonos número 311-891-6962 o 537-8426. Cursos permanentes, seminarios permanentes, a través de mis redes sociales, Yadi Morales Medina, o Creaciones de Amora, Manualidades y Más. Encuentran todo el récord de moldes y algunos de los proyectos que trabajamos en el taller. Si se perdieron algún paso de la manualidad, recuerden que nos pueden ubicar en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Seguimos aplicando nuestro producto. Nuestra misma imagen nos va a dar la pauta si necesitamos de 4 a 5 capas. Regularmente yo lo coloco entre 3 y 4 capas, pero es dependiendo del grosor de nuestro papel. Entonces vamos a acelerar nuestro proceso con un poquito de secado. Preferiblemente esto lo debemos de dejar secar al aire libre entre capa y capa. Pero si no es posible o tenemos mucho afán, lo podemos hacer con el proceso que estoy haciendo, que es con un secador o una pistola de calor. Pero preferiblemente lo dejamos sacar libremente como el producto venga. Vamos ya a retirar nuestro pincel de nuestro producto. Lo dejamos en agüita para que no dañe nuestro pincel. Cerramos. Mientras que nos termina de secar esto, vamos a coger nuestro CD. Y en otra manualidad les había explicado de hacer una mezcla entre pintura. En este caso la voy a utilizar clara, color blanco, con la misma cantidad de colbón. Recomiendo colbón madera. ¿Por qué? Porque este producto tiene mayor resistencia y adheribilidad y nos sirve mejor para las manualidades. Entonces vamos a mezclar misma cantidad de pintura con colbón. Mezclamos muy bien. Aplicamos. Aquí si no hay necesidad de que lo hagamos con una esponja, si lo podemos hacer con la esponja, mejor también lo podemos hacer con nuestro pincel. Puesto de que el rayado que nos vaya a quedar de la textura del CD, no lo va a cubrir nuestra copia de color. Entonces aquí terminamos muy bien. Adherimos, dejamos que se seque. Aceleramos un poquito el proceso con el secador. Vamos a tomar una bolsita plástica. Vamos a aplicar colbón madera con nuestro pincel, una vez ya haya secado con la capa de pintura. Esparcimos muy bien. Esto sí nos debe quedar bien esparcidito para que no nos vaya a quedar ninguna clase de grumo. Porque esto se va a reflejar directamente en la parte superior de nuestro proyecto. Vamos a retirarle estos excesos. Aplicamos bien en las partes de la orilla. Cogemos nuestra copia que ya está totalmente seca. Lo colocamos en la parte superior de nuestro CD. Colocamos nuestra bolsa y con un pedacito o retacito de tela vamos desde el centro hacia afuera a colocar muy bien nuestra imagen en el CD. Del centro hacia afuera para sacar todo el exceso de burbujas. Retiramos nuestra bolsita y con nuestro trapito seguimos haciéndole presión. Más que todo para que nos pegue en los costaditos. Que nos quede bien pegadito y no se nos vaya a levantar. Lo vamos a dejar secar. Este paso yo lo recomiendo lo dejen secar. Háganlo una noche y lo dejan secar toda la noche y en la mañana siguiente podemos quitar el exceso del papel. Como retiramos el exceso del papel. Ya tenemos así, recortamos con tijera un poco y vamos a utilizar una lima de uñas o una lija y vamos a hacer este proceso, este movimiento. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir puliendo nuestro borde y vamos retirando el exceso de papel. Nos ha quedado así. Ahora vamos a resaltar nuestra figura aplicando un poco de bordeadores y pinturas. Para realzar nuestro diseño. Aquí tenemos este bordeador. Vamos a seguir la misma, ese mismo sentido de las figuras. Si queremos podemos hacerle decoraciones anexas. Como lo son en unas hojas de muérdago. Utilizando nuestro bordeador para tela. Así vamos. Vamos a ir sacándole más realce a nuestro diseño. Este es un producto que se llama vitral rústico. Que también nos sirve para decorar. Y vamos a realzarle la parte de nuestro bigotico. Ellos mismos traen su boquilla, entonces no tienen ningún problema de que me voy a complicar comprando boquillas. Que ellos mismos traen su boquilla y es fácil aplicar el producto. Entonces, ya que la gente le va a hacer. Y vamos a ir, vamos a ir. Y vamos a ir. Y vamos a ir. Vamos a dejar secar nuestro bordeador por un espacio mínimo de unas dos horas para hacerle el acabado. Vamos a tapar nuestras pinturas. Una vez que ya lo tenemos seco, podemos coger y aplicarle aquí en el borde una seguidilla o zigzag y hacerle la decoración anexa tal como la tenemos aquí en nuestro mostrario. Aquí podemos, este es el complemento de un tríptico. Entonces aquí ya después por la parte de atrás lo uno con una cinta de agua, cinta navideña, de acuerdo a mi gusto. Aplicamos un follaje en la parte de arriba, le agregamos unas ramitas de muérdago, si es lo que es nuestro deseo de unas cerecitas. Y en la parte de atrás, para tapar nuestra cintica, vamos a colocarle un redondel de un envase de tetrapaca. Sellamos acá, aplicamos pegante doble contacto y lo colocamos en la parte de atrás. Aquí a este yo le agregué en la parte superior unas arandelitas para poderlo colgar. Y así amigos, hemos terminado la manualidad del día de hoy. Si se perdieron algún paso de esta manualidad, recuerde que nos pueden ubicar en el canal de YouTube Hogar TV Channel. Hasta una próxima oportunidad. Chau!